Estoy muy contento, estoy muy feliz de que la selección mexicana haya convocado a Julián Quiñones. Yo estoy totalmente a favor de los naturalizados, totalmente a favor. No hay mexicanos de primera y mexicanos de segunda, hay mexicanos. Siempre y cuando tú hayas nacido en México, seas de padres mexicanos o te hayan naturalizado, eres mexicano y sobre todo eres elegible para jugar fútbol con la selección de ese país. Hay un argumento muy bananero que me parece que mucho pseudo experto para hablar de fútbol utiliza, que dice, oye, es que los campeones del mundo por ahí no utilizaban en su momento tantos futbolistas naturalizados o incluso extranjeros como entrenadores, etc. Hay que dejar algo en claro, independientemente de que México tenga o no futbolistas naturalizados, es posiblemente algo lógico que van a pasar 30 años y no vamos a ser candidatos a ser campeones del mundo, pase lo que pase en cuestión de convocados en la selección mexicana, sean naturalizados o no hayan naturalizados. Exactamente. No, México, es más, agarra lo que está ahí, Ponce, agarra y muéstraselo al público de Vendehumos. Aquí tenemos la Copa del Mundo. Bájale un poquito más. Ahí. Eso que tiene Mauricio Ponce en este momento nunca va a ser para México. Vamos a admitirlo. Eso nunca lo va a ganar la selección mexicana. Ni con puro nacido en Guerrero, en Oaxaca, en Monterrey y en Jalisco. Ciudad de México, etc. Ni con puro nacido en Buenos Aires, en Guayaquil y en Brasilia. No va a pasar. México nunca va a ser campeón del mundo. Si queremos todavía quedarnos con el discurso motivacional de hay que pensar en grande, está bien, está padre, está bonito, es un buen mensaje para los niños. Pero eso no te gana campeonatos del mundo. Pero no va a ganar campeonatos del mundo. ¿Por qué? Porque los brasileños son impresionantes, porque los franceses son impresionantes. También piensan en grande. Y también Ecuador piensa en grande. Y también Chile piensa en grande. Entonces no va por un tema de pensamiento, es un tema de calidad. Ahora, ahí te va. Para mí, Ponce, escucha bien lo que te voy a decir, porque no lo pienso repetir. Ok. Para mí, si la selección mexicana de fútbol juega con 11 personas no nacidas en México, me parece perfecto. La selección mexicana no es un tema patriótico. Patriótico estar en la Fuerza Armada. Patriótico defender al país. Patriótico ayudar en la Sierra Tarahumara a los mexicanos que están allá. Eso es patriótico. La selección representa a la Federación Mexicana de Fútbol. No representa al país. La selección está regida por el señor Rodríguez. No va a decir el apodo, porque podemos tener ahí un tema. Por Ibar Cisniega, no por AMLO. Andrés Manuel López Obrador no hace la convocatoria. Claudia Shebaugh no va a ser la líder de la selección mexicana en el otro año, ni Samuel García. No va a aconsejar a Jimmy Lozano de algún futuro, etcétera. No, no, no. Esto es representar a las personas que les gusta el fútbol de México, que no son todos. Entonces, vamos a quitar ese discurso patriótico, que es un error. Si juega Julián Quiñones, Germán Berterame, Nico Ibañez, Mateus Doria, Cristian Tabó, Tiago Volpi, el que me digas, bienvenido. Mientras tenga calidad. A mí me da igual donde sea que haya nacido. Te voy a decir una cosa. Hay mucha gente, Ponce, que su mejor época ya pasó. Que fueron estrellas en los setentas, estrellas en los ochentas, que traen ese discurso de los mexicanos y nacidos aquí no sé qué tanto. Es una idea totalmente arcaica. Es una idea antigua. Hoy la selección argentina está contemplando convocar a Mafeo, que nació en España. Y la selección acaba de ser campeones del mundo. A ver, agarra otra vez la copa. Aquí tenemos la copa. Agarra la copa. Ahí está. Argentina sí ganó esa copa. Argentina sí la ganó. Ya lleva tres. Lleva tres copas y están convocando gente que no nació en Argentina. Ancelotti con Brasil, tanto que... No, es que los campeones del mundo siempre son con técnicos nacidos en su país. No traigan Osorio, no traigan al Tata. Brasil va a llevar a Ancelotti. Claro. El fútbol cambió, Ponce. Y puede ser campeón del mundo y ya por eso se va a acabar ese discurso que muchos manejan. El tema es que los exfutbolistas de repente se sienten dueños de las federaciones mexicanas de fútbol, de los clubes, etcétera, que todo debe ser como ellos dicen. Hoy la realidad de México me parece que es competir por ahí para unos cuartos de final, si bien nos va y hasta ahí ser selecciones animadoras para una copa del mundo. Y lo que más nos puede acercar a eso es convocar a lo mejor que tengas disponible, que se incluye a los Julián Quiñones. Yo no veo, por ejemplo, en el caso de Julián, que se acaba de anunciar el tema que va a estar en la selección, etcétera. Un delantero mexicano nacido en México por ahí con condiciones similares a él. No lo veo. No, porque es más, ni Santi Jiménez, ¿eh? Santi nació en Argentina. No, en lo absoluto. Mucha gente que no sabe que es Santiago Jiménez nació en Argentina, ¿eh? Claro, y ahí nos ofenden, nos indignan, etcétera. ¿Será porque es blanco? No, desconozco. Puede ser, puede ser. Hay gente que así piensa, ¿eh? Claro. Hay gente que así piensa. Cuidado también. Malamente. Malamente. Cuidado con esos pensamientos disfrazados de discurso futbolístico. Y espero que por ahí, si Julián empiece a tener un rendimiento cuestionable con selección, no se quieran meter con él por otros temas que no sea el fútbol puramente. Ahora, también otra cosa. El tema de que tú seas elegible para la selección mexicana de fútbol, no te convierte en convocable a huevo. O sea, si Julián Quiñones anda mal, no hay que llevarlo. Claro. No se trata de, es que hay que llevar, como en su momento, Ciña o Leandro Augusto, que empezaban a convocar a los güey, Matías Bosso, Leandro Augusto. Chaco Jiménez en su momento, el Terano, que no estaba en su mejor versión con la selección. Era la mejor idea. Entonces, también se trata nada más de ser elegibles. ¿Te das cuenta que si antes tenías en la baraja a Santi Jiménez, Henry Martin, Funes Mori, ah, Funes Mori es otro, Funes Mori, Sepúlveda y Ronaldo Cineros, pues ahora le sumas otro, Julián, que no tiene que ser convocado a huevo. Son más variantes. Son más variantes, son más opciones, nada más. Solo espero que el entrenador que esté en este caso, Jaime Lozano, sí se atreva a alinear a los delanteros o por ahí futbolistas no nacidos en México que sean convocados porque por ahí vimos casos como en su momento que Lucas Lobos fue convocado y que no terminó por tener actividad. No sé si por ahí algún directivo dijo, sabes qué, no lo metas. El tema con Damián Álvarez que tuvo muy poca participación en ese sentido. Hoy me parece que Jaime Lozano también se tiene que atrever a meter a los mejores futbolistas disponibles. Y hoy sí, en la parte de arriba de la selección mexicana, comenzamos a tener un tema porque Julián Quiñones anda en buen momento, Santi Jiménez anda en buen momento, el Chucky Lozano más o menos, pero es de lo mejor que tenemos. Es mejor que lo que hay en la liga mexicana. Y César Huerta sí anda en buen momento. ¿Cuál sería tu parte de arriba de la selección mexicana, Ponce? Híjole, yo me quedaría con Santiago Jiménez como la referencia en punta. De nueve. Me pondría Julián Quiñones quizá por la izquierda, pero de repente alternándose ahí con Santiago Jiménez la posición de nueve. Y por derecha podría poner a Chucky que se alterna ahí con Julián, que ambos roten las bandas. ¿Jugamos con media punta o 4-3-3? 4-3-3. O sea, ¿jugamos con qué? ¿Te gusta Edson Álvarez? Edson Álvarez, el tanque Romo tiene que estar ahí. Espectacular lo que ha hecho con el Monterrey. Y otro volante podría ser Luis Chávez por ahí. ¿Luis Chávez? Me parece que como un interior por izquierda. O sea, dejamos fuera Huerta. Como un revulsivo de momento. Buen revulsivo, buen revulsivo. Pero podría ganarle el puesto a Chucky Lozano hoy tranquilamente. Es decir, hoy sí Huerta está por encima del Chucky y tampoco pasa nada. El que ahorita no está en nivel convocable es el Tecatito. Sí. Ahorita no está en un nivel convocable. Que debe ser la prioridad que recupere su mejor versión y es otra variante para la selección mexicana. A ver si llega a la Copa América. Pero bueno, gran noticia que esté Julián Quiñones. Ojalá que el próximo año pueda sumarse Germán Berterame. A mí me encantaría Berterame en selección. Ahorita dijiste un punto clave. Las características de Julián no las tiene otro futbolista elegible. mexicano y de Berterame tampoco. Así es. No hay otro jugador así. El tema con Germán también su gran examen para ver si es elegible para selección. Me parece que va a ser esta liguilla con el Monterrey. Lo que viene para él en ese sentido. Para ir determinando qué tan importante es en estos momentos. El tanque Ibañez también. Ah, cómo no. Nicolás Ibañez. Ya fue campeón de voleo, claro. Otra opción, nada más. Y no juega en Tigres nada más porque está Guiñac. Es decir, por condiciones, por lo que es como delantero, claro que es una opción más que válida para la selección mexicana. Y la verdad, otra opción como Volpi, no. Yo no. No, hay mejores porteros mexicanos. Acevedo. Sí, Acevedo. Malagón. Sí, el tema de Ochoa, si lo quieres poner ahí. Y Mateus Doria bajó muchísimo de nivel. Demasiado. Sí, hoy ya no es un central tan cotizado en el fútbol. Hace dos años sí, ahorita ya no. Pero bueno, suscríbanse a nuestro canal, a Vende Humos. Tenemos videos. Todos los días hay algo nuevo. O sea, si no hay un video largo, hay un short. Claro. Siempre, siempre hay algo. Siempre va a haber algo mínimo, algo de contenido. Y ahí estamos en Instagram, estamos en TikTok. Ahí para que sigan este proyecto de Vende Humos. Y suscríbanse porque, pues, nuestro... Este... Enfoque y nuestro objetivo es monetizar, ¿verdad? Así es. Es lo que queremos hacer. Somos unos, este... ¿Cómo se llama? Mercenarios. Quería decirlo por miedo a que nos pudieran castigar. O bueno, le pones ahí un pi o algo. Perfecto. Igual la gente sabe a qué nos referimos. Sabes. Lo voy a decir de manera muy gesticular. Para ver si leen mis labios, ¿ok? ¿Esa es mi cámara, Ponce? Así es, esa es tu cámara. Se escuchó un poco, pero no pasa nada. Ahí lo censuramos. Ok, perfecto. Gracias, Ponce. Nos vamos. Un gusto.